¿Cómo están? Soy Sergio Mastec, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. Los problemas en Cancún se han multiplicado gracias a la deficiente administración del presidente Reverto Estrada y sus muchachitos. Una histórica inseguridad, cerros de basura, baches, retenes de tránsito para sacarle dinero a los automovilistas, fiscalización, clausurando negocios que no se mochan. El director de comercio en vía pública, armado, atemorizando a productores, tesorería, amenazando con embargo a personas por no poder pagar su impuesto predial. Hoy se preguntaría uno, ¿y el paraíso que elegí para vivir dónde quedó? Reverto y su gabinete no saben y no pueden resolver los grandes problemas que oprimen a los cancunenses en la actualidad. Y al contrario, realizan acciones que molestan a la ciudadanía. Uno, por su falta de tacto. Y dos, porque consideran que sus soluciones no resuelven los inconvenientes. La ineficiencia a la vista de todos. El problema de las regías, del drenaje pluvial, en el paso a desnivel a la altura de Alfredo B. Bonfil, lo están solucionando. Pero los trabajos inician a las 8 de la mañana y son pocos los trabajadores. Y es una vialidad que es utilizada por más de 100.000 automovilistas diariamente, por lo que la zona se ha convertido en un calvario. ¿Por qué no utilizar tecnología de punta? Y trabajadores las 24 horas del día para solucionar ese problema a desnivel lo más pronto posible. Los mejoralitos al problema de movilidad lo han empeorado. Basta ver que el tramo de la avenida Dulum entre la Chichinizá y el Ishmael se ha convertido en una zona muy peligrosa para los transeúntes, ya que los cuatro carriles ahora son utilizados por el transporte urbano y los usuarios cruzan las avenidas con el Jesús en la boca. Cancelar el paradero de la Patagonia sin una campaña previa de por medio molestó más a la ciudadanía. Pero ¿en verdad eliminaron el parqueadero para evitar congestionamientos viales? ¿O habrá negocios a futuro en la zona? Porque si en realidad les preocupa el tema de movilidad, entonces ¿por qué no se ha hecho nada en el paradero de Plaza de las Américas, donde a todas horas es intransitable por tantos camiones y combis? Además, los ciudadanos se quejan bastante de los operativos radar de tránsito, porque los elementos, como vulgares delincuentes escondidos detrás de postes o árboles cazando a automovilistas. Pero no hay ninguno dirigiendo el tráfico en horas pico, ni se diga del alcoholímetro, que es un negocio redondo para el ayuntamiento, ya que aunque digan que no se cobra ni un peso, pero el hecho de que se lleven de automóvil representa una fuerte erogación de recursos, aunque esté prohibido llevárselo si algún familiar viene por el carro, pero a la ley se la pasan por el arco del triunfo. Ni qué decir de los paraderas de los autobuses, rotos y en mal estado, que afean la ciudad, pero que nada hacen por remediarlo. Ya lo hemos denunciado y las autoridades han hecho caso omiso. El problema de la basura se ha ido acentuando con el paso de los días. Las concesionarias no están cumpliendo, pero las autoridades municipales no les exigen. Deberían revocarles el permiso por incumplir y que podrían poner en contingencia a la ciudad. Y por si fuera poco, aún no terminan la tercera celda del relleno sanitario cuando el segundo ya está rebosando. Estacionarse en el centro de la ciudad es una verdadera odisea, pero la Dirección de Desarrollo Urbano sigue autorizando edificios de 10 a 12 niveles sin estacionamiento. Con aplicarles las inversiones económicas, posteriormente, que van a parar a las arcas del ayuntamiento, si bien nos va, el problema está resuelto. Pero no para los ciudadanos, que cada vez estamos peor. El alumbrado público, deficiente, y las autoridades no hacen nada para remediarlo. Se vuelven cómplices de los ladrones que hacen de las suyas al amparo de la oscuridad. Y si de valemadrismo se trata, el director de comercio en vía pública, armado y a la medianoche, llegó a clausurar un vivero instalado en la avenida Cabá, pervio a un acuerdo, pero que acompañado de patrullas de seguridad pública, colocó sellos y se llevaron a tres veladores. Exorcionan a vendedores foráneos. Además, súmele a la inseguridad galopante los baches que dañan el patrimonio de los cancunenses, la falta de fumigación en la ciudad, entre otras problemáticas, que se han vuelto el pan de cada día en Cancún. Estamos perdiendo el paraíso por culpa de unos jóvenes en el poder, ineficientes, y faltos de decisiones seguras. Urge mejorar la imagen de Cancún, pero no tapando el sol con un dedo, sino solucionando los grandes problemas que hoy sufren los habitantes. Hasta la próxima.